familia bonita sean todos bienvenidos a otra entrega echando el pulso hoy miércoles santo quiero decir que la energía y ustedes no me están prestando atención y ya arrancó el programa nadie me está prestando atención desde que usted ha sentado en esa silla a santi tres días santi está insoportable no vamos a hablar con lore para que en vez de darte diez minutos dos enter los reduzcan mi amor a cuatro y rápido con cronómetro como siempre hola santi tres hola cariño como tú estás mi amor mi amor tiempo cuidado que nos combinamos que quién es la persona que siempre tiene a cargo este segmento aquí y yo vengo a veces en sustitución de él pero hoy tiene un compromiso especial cerca de una tranquilo por no no tienes que dar detalles a nosotros créeme que realmente no nos importa en el estudio los televidentes por supuesto claro que sí pero también lo particular no quiero decir que el lunes no se pierdan como siempre echando el pulso porque vengo con unas noticias y tal vez hasta con con unos vídeos de algo que pasó aquí ayer hola melisa sí hola pues yo tengo que decir que extraño a johnny vásquez me encanta cuando júnior también está acá pero debo de decir que su presencia también es necesaria te dedico a la canción que pusieron temprano lo que pasa es que hoy he bebido mucho café ella está celosa porque tú eres el hijo favorito de erico zapata claro no no él es el hijo problema hubiese si fuese la hija por eso tengo tranquilidad yo soy la favorita pero bueno para no cansar esto te dejo mi amor hay que vuelvas si yo te voy a estar viendo desde allá gloria rompe yo no siempre lo sabes hacer voy a subir a hablar con el presidente de este canal para que seas tú el que a partir de este día este es con nosotros siempre no yo no lo permito saludo el pueblo dominicano saludos muy buenas noches a todo el público del evidente melisa santi un placer estar aquí con ustedes corroborándole a mi hermano y amigo johnny vásquez de una asignación especial miércoles santo bueno señores sin lugar a dudas fue tantos meses tanto tiempo finalmente el canal fue abierto del lado de haití que obtiene agua desde el río masacre esto ha generado una polémica y sin lugar a dudas cumplieron ellos ya con su trabajo que estuvieron haciendo durante largo tiempo ya más de un año probablemente en la construcción de este canal de riego que va a llevar agua a gran parte de haití muchos dicen que para la agricultura otros dicen que para algunas empresas privadas pero lo que sí es que hay que saber de que el río masacre ha bajado su caudal considerablemente hoy luego de que este canal fue aperturado de manera sorpresiva no hubo un anuncio recordar que ellos tenían en fecha de que iba a ser el 18 de noviembre la fecha en el que iban a abrir este canal en el río masacre y que iba a llevar agua a gran parte del territorio haitiano finalmente abrieron finalmente el río ya de allá de da jabón el río masacre bajó considerablemente su caudal sin embargo las autoridades dominicanas luego de que ellos abrieron la parte del canal que les corresponde pues pusieron habilitaron el canal la vigía y yo creo que muy tarde por parte de las autoridades porque este canal está abierto desde hace tiempo es un canal de riego del lado dominicano que va a funcionar de con un sistema de bombeo de agua a través de motores a diésel y fue muy tarde porque ese canal estaba habilitado listo para abrir y ahora porque los haitianos abrieron el lado de ellos del canal de riego corresponde a la parte de la el territorio haitiano que es un canal de riego por gravedad si bajó el nivel del caudal del río masacre sin embargo aquí vinimos a abrir hoy justamente con tanto tiempo que teníamos ahí para habilitar se se despreocuparon se se olvidaron las autoridades de que había un canal ahí que se llama la vigía que tiene tiempo y que fue habilitado luego de la situación que se dio que también es para servir como riego para todo el proceso el sistema de agricultura de la zona de da jabón y para el ganado también hoy después que abrieron el lado haitiano creo que las autoridades dominicanas y los haitianos le cogieron alante hasta que el río no se seque ellos no van a estar felices mira yo estuve hablando con un experto en asuntos de pluviometría de asuntos de lluvia y me dijo que el la cantidad de agua que va a cruzar atravesar por el canal de riego que está del lado haitiano y que va a irrigar una cantidad de miles de tareas de tierra porque eso es lo que pasa no se sabe si es para el la agricultura en haití si es para uso de manera personal por parte de algunas empresas que se encuentran en esa zona del lado haitiano si es para utilizarlo como forma de aguaducto lo que se sabe si que ya ellos habilitaron su canal que ya ellos están obteniendo hoy día agua de ese canal de riego por gravedad diferente a nosotros ellos solamente tienen que hacer un sistema hidráulico sin necesidad de utilizar combustible para poder llevar el agua hacia el canal de riego de parte de ellos sin embargo república dominicana tiene que utilizar dos bombas hay de agua que consumen diésel gasoil combustible que tiene que moverse un dinero diario para poder abastecer el canal de la vigía y que abrimos nosotros hoy horas después de que ellos abrieron nos cogieron alante y nos encontrarán durmiendo así es que puedo decírselo sin embargo el río masacre el caudal por debajo de lo normal después del canal de ellos del de porque el canal de la vigía está mucho más arriba que el canal de haití o sea nosotros tenemos república dominicana tiene más facilidad mayor aprovechamiento de agua nace aquí el río nace en el lado dominicano y muere en el lado dominicano el río mete unos cuantos kilómetros en el territorio haitiano y justamente donde ellos construyeron el canal donde ellos construyeron el canal es una zona donde le pertenece al lado de haití cuando yo fui pude observar todo y es una zona donde ellos pueden obtener agua desde el río masacre pero nosotros podemos aprovecharla antes pero como a bombeo gastando combustible diario y ahí no se sabe cuánto consume una bomba de agua de este tipo que es lo que abastece el canal la vigía que es la que suple el lado dominicano en Dajabón no agarraron durmiendo y eso de verdad la autoridad dominicana se durmieron en ese aspecto lamentablemente nos cogieron alante y hoy día eso es lo que es la principal noticia de hoy que haití sin anunciarlo abrió su canal de riego para ello y ahí están abasteciéndose ahora bien junior me imagino que ningún medio internacional está haciéndose eco de esto que acabas de decir porque si fuese algo que nosotros hubiésemos hecho que impactara de manera negativa haití tú sabes que hoy estuviéramos como titulares tú sabes la campaña negativa que hay en contra de república dominicana a nivel internacional por el tema haitiano tú lo sabes por eso lo digo y si nosotros como tú dices si fuera algo en beneficio de ellos o sea como es algo en beneficio de ellos no tenemos que hablar pero como es algo que es que nosotros a no hay no no pasa nada nosotros somos la última coca-cola para los los organismos internacionales nosotros somos la la chu como se dice en el aspecto dominicano lo último no podemos permitir eso y de verdad que con la situación que hay en haití ahora mismo no hubo un anuncio para nada ni siquiera diplomático ni nada abrimos aperturamos el canal y ya listo tienen agua por un tubo como se dice ojalá ojalá yo no se dice sé que el río ay dios mío pero tampoco así santi santi pero tampoco así santi imagínate santi no es que ya que lo cojan para ellos ya se lo cedimos así nos afecta santi tampoco así santi no no para bañarse no el agua es para todos tampoco así lo que pasa es que ellos no pueden tener la modalidad que hay en el canal de allá es para ellos aprovecharse ellos de todo el agua del río el agua debe ser compartida según los tratados internacionales pero ellos quieren el 100% del agua y así no se va a poder pero tampoco que se seque santi hay muchos productores dominicanos que vibran del agua del río masaje correcto así no tampoco así mira a propósito de la situación haitiana señores continúan el hecho de haitianos desde la parte de Haití a República Dominicana eso es incalculable a mí yo se lo dije antes de ayer a mí que no me digan que las autoridades están actuando en la frontera el cefrón, el ejército no ahí están pasando haitianos por dinero, sin dinero, en caballo, a pie lo único que no están pasando hasta ahora mismo creo que es a nivel por sobrevolando la frontera ilegal pero ahora si son legales si están cruzando porque hay ya diferentes países que están haciendo el traslado de sus nacionales tanto estadounidenses franceses los franceses fue un buque hoy a un puerto de Haití a buscar sus ciudadanos otros países también están trayendo sus ciudadanos desde Haití hacia la República Dominicana en helicópteros ya a la República Dominicana le fue solicitado también algunos helicópteros para traer algunos ciudadanos aquí al país porque la situación de violencia que hay actualmente es inseguridad en Haití no es la mejor Junior y todos esos operativos que hemos visto que de hecho aquí se han hecho eco de muchos operativos donde se ven a grandes militares que nosotros tenemos supervisando todo lo que está sucediendo allí para que supuestamente estos haitianos no pasen por la frontera hacia la República Dominicana yo espero que esos operativos que están haciendo donde aparecen muchos militares, muchos helicópteros, muchos tanques de guerra se invita a la prensa muchos camiones, mucha prensa también por demás yo espero que en verdad se cumpla yo quisiera que todos esos guardias que están ahí uno en el ejército, uno allí en la fuerza aérea uno en la armada, todos esos guardias que están sentados ahí, que lo paran, le den mucho pan en la mañana y arroa a las dos y lo metan a todo en un cierre fronterizo ahora mismo por lo que se está viviendo en Haití, allá se escaparon tres mil ochocientos presos, unos tres mil ochocientos tres mil ochocientos presos y no se sabe donde están y no están durmiendo allá en Haití, en una casa tranquilo porque Haití no se puede estar ¿dónde están esos presos? pues lo más probable es que tú lo encuentres por aquí caminando tranquilo por gajo ¿quién va a buscar un preso que haya estado por una condena, por un delito que cometió en Haití? tú lo vas a encontrar aquí en República Dominicana allá hay muchos guardias, ministros de defensa sentados haciendo nada allá hay muchos militares sentados haciendo nada que usted puede mandarlo a la frontera ah, que es costoso, que cuesta mucho dinero sí, aquí se paga mucho impuesto y se gasta mucho dinero en otra cosa que no tiene nada que ver con la defensa ni con la seguridad nacional meta a esos militares que están ahí llévenlos a la frontera vamos a cubrir la frontera nuestra no permitamos que estén pasando todos esos nacionales haitianos como hemos visto videos que pasan muy normal y tranquilo y muchas veces de ellos en componenda con algunos militares y sabemos el esfuerzo que hay muchos militares también que aquí lo hacen que quieren su patria que cuidan su patria que quieren el bienestar de la República Dominicana sin embargo no reciben la ayuda de algunos compañeros y yo sé por qué se lo digo entonces vamos a tratar de hacer un cerco fronterizo que no haya que no pase un haitiano por la frontera dominicana hacia el lado nuestro porque eso es intolerable se va a llenar República Dominicana de haitianos y los organismos internacionales lo único que dicen es ay, ténganlo ahí un tiempo que ellos están en una situación que necesitan ayuda humanitaria sí, nosotros chupándonos todos los haitianos aquí ilegales y haciendo de todo en todos los lugares principalmente aquí en la zona del pequeño Haití cerca de aquí de este canal yo lo invito a ustedes dos que vayan un día conmigo después de las 6, 7 de la noche que me toca ir a veces a hacer reportajes para que ustedes vean lo que es eso no pequeño Haití Haití es bonito es un desastre ahí es un desorden una suciedad un bajo y las autoridades no se meten a ese lugar y hay nadie en la alcaldía no va o sea hay ninguna autoridad se hace lo loco con toda la palabra Edor Edor mira sin lugar a duda cambiando de tema Haitiano vámonos a lo que dijo la Procuradora General de la República el día de ayer la Procuradora General de la República Miriam Germán dijo que ya no pasa de este año al frente de la Procuraduría General se retira se retira se va la interrogante de muchos quien va a Procuraduría después que Miriam esa es mi pregunta desde ayer muchos dicen que Jenny la esposa de Guillermo Moreno hay que ver por un acuerdo con el partido Aura Celeste ella fue muy buena como miembro de la Junta ¿verdad Zapata? ella fue miembro de la Junta Central Electoral pero la Procuraduría hay que ver hay que ver con el acuerdo que se hizo con Guillermo para la Senaduría incluye varios ministerios y su esposa como Procuradora General mira en esa rueda de prensa de ayer la Procuradora General de la República Miriam Germán así como Jenny Berenice Procuradora Adjunta dieron informaciones muy verídicas aquí en torno al sistema penitenciario en torno a la situación que hay actualmente en el país con relación a todos los acontecimientos que hay judiciales pues dijo la señora Procuradora General de la República que no fueron 1.600 millones o sea que no fueron 283 millones de pesos lo que se podría gastar para la terminación de la cárcel La Parra como había dicho Roberto Santana quien fue el asesor en materia penitenciaria del Poder Ejecutivo ella dice o sea perdón en ese aspecto no en los penitenciarios que habían renunciado que se había hablado de 800 y él dice que ella dijo que no que fueron unos 300 y algo mucho de ellos por faltas graves ella dice que no renunciaron esa cantidad de esos agentes penitenciarios que iban se había dicho el mismo Roberto Santana había dicho que renunciaron porque no tenían un sueldo prudente porque estaba en exceso de trabajo pues ella negó eso y dijo que eran unos 325 que lo habían hecho el 2020 a la fecha y que muchos de ellos fue por deshonrosa salida o sea hubo que cancelarlo por situaciones deshonrosas en cuanto al término monetario se mantiene aún ahí sí de que el presidente dijo que eran 1.600 millones de pesos para terminar la cárcel de la Parra la nueva victoria ubicada en el municipio de Guerra sin embargo Roberto Santana había dicho que con 268 millones de pesos eso se terminaba entonces no se sabe si al presidente hablan mentira o si Roberto está diciendo la verdad lo importante es que se termine esa cárcel de la Parra y que esos presos de la victoria eso debe ser la prioridad en este instante que esos presos de la victoria vieja que está aquí sean trasladados sea a la cárcel de las Parra o sea a otros centros penitenciarios de aquí de la República Dominicana cuando le preguntaron a Jenny Berenice que con relación a lo que había dicho Yanalai Rodríguez de que él estaba dispuesto a asesorar en materia penitenciaria para terminar la cárcel de las Parra Jenny le dijo poner a Yanalai como asesor para culminar la cárcel de las Parra sería como poner a Kirino a dirigir la DNCD y tiene sentido de hecho todo es sentido del mundo el principal acusado de la situación de supuestos actos de corrupción de la cárcel de la Parra no puede ser el que pongan como asesor para terminarla porque él dice que él la termina en un tiempo promedio en un tiempo récord no puede ser pero fue el mismo Junior que él como que se propuso exactamente se propuso se puso en disposición esa idea nunca se sopesó y para donde va Yanalai si Yanalai tiene un proceso judicial allí que ahora fue que le echaron una pata de jabón al Sancocho el privando de payaso mira el administrador de la Procuraduría General de la República cuando la gestión de Yanalai Rodríguez que por cierto tiene un nombre parentesco Jonathan Joel Rodríguez Invert le echó una pata de jabón al Sancocho de Yanalai porque él admitió y dijo que sí que tuvo que hacer algunos actos ilícitos para beneficio de Yanalai Rodríguez cuando era Procurador General de la República se lo dijo al juez y algo que utilizaba la defensa de Yanalai en su momento era que ninguno de los acusados había dicho o testificado en contra de Yanalai entonces ahora todo está cambiando y no precisamente a favor sino también en contra yo creo que a Yanalai Rodríguez no le va a ir bien en este juicio a Yanalai Rodríguez que es un pelliquito le van a dar porque son muchas cosas que hay en contra de él y ya este testimonio yo creo que la vuelta él la tiene ya no ha terminado de arrancar esta parte de los testimonios en contra de él ya le va a afectar mucho en cuanto a este juicio de fondo que se le lleve a cabo porque ya cuando una persona de la categoría como el administrador de la Procuraduría General de la República que después de Yanalai Rodríguez era el hombre que sabía de todo en esa entidad te culpa de manera directa tú independientemente tú dices espérate me cayeron 10 bloques encima en un desierto entonces ahí Yanalai Rodríguez los abogados de Yanalai Rodríguez van a tener que hablar claro y desmentir eso que dijo el administrador se dice que es que él está llegando a un acuerdo con el ministerio público para tener una prisión suspendida una pena suspendida pero se dice también que le están por rebajar la condena y que eso es más que un acuerdo con el ministerio público para joder a Yanalai Rodríguez y para ello salir beneficioso en este caso el ministerio público luego de todas las acusaciones que se le ha hecho al hecho procurador general de la República vamos a ver cómo terminará esto yo soy una persona que soy un poco sentimental cuando se habla de niños falleció el octavo niño o la octava persona en este caso el séptimo niño producto del incendio de los fuegos artificiales el pasado domingo 10 de marzo en Salcedo provincia hermanas Mirabal esto es penoso señores y esto tiene que servir de reflexión para los padres para nosotros que tenemos hijos porque llevar a un hijo de uno a un certamen como este un carnaval donde hay bebida alcohólica donde está bien está bien se presume que tú quieres tener a tus hijos y que quiere que se diviertan esto pero ponerle un traje de saco de hilo y de papel periódico en un lugar donde hay gente hasta fumando tú le estás poniendo una bomba de tiempo a un hijo tuyo es lamentable el fallecimiento de este niño de 12 años de edad Esteban Hernández y con él suben a 8 el número de fallecidos producto de estos fuegos artificiales que ocasionaron esta este incendio a varias personas que estaban participando en este certamen de carnavalesco en el municipio de Salcedo Yo creo que a eso hay que agregarle a lo de los disfraces que disfraces querido Junior que en un país donde no te aseguran tu integridad física en una actividad pública como esta en un país donde no hay un supervisor viendo que todo esté en orden en un país donde no se exige ningún papel que avale que usted sabe manejar fuegos artificiales creo yo que cada día más los padres deben de retirar de sacar de no permitir que sus hijos asistan a eventos como este Yo fui al año pasado al carnaval de la vega y es un desastre o sea los niños la cantidad de menores de edad junto con adultos tomando bueno no tomando sino en el mismo ambiente donde se toma alcohol es algo que no debe ser o sea no debe permitirse poniendo música vulgar mucha música urbana con malas palabras también en ese ambiente o sea que no lamentablemente el carnaval por más bonito que lo quieran pintar que la cultura que deberían hacerle una reforma para que también si van a asistir la familia completa pues que exista un mayor control y una mayor seguridad mira yo creo que la tecnología llegó para servir de muchas cosas buenas pero también de muchas cosas malas ahí está la dirección general de tránsito y transporte terrestre investigando un agente de la DGC a quien se le acusa de haber recibido dinero a través de una transacción bancaria por un conductor para dejarlo ir ya tú sabes como andamos esto está saliendo de las palestras públicas de verdad antes era un quinientón antes era un mil una milonga pero ya ya es a través de una cuenta la DGC el departamento de asuntos internos de esta entidad está investigando la situación que se llevó a cabo aquí en el distrito nacional producto de que hay una denuncia ya hecha en un medio de circulación nacional escrito sobre esta situación de que un agente de la DGC yo no sé si ustedes recuerdan Santi no sé si tú habías nacido en ese tiempo cuando se creó la DGC en el 97 no todavía Dios mío pero cualquiera que lo escucha se lo cree yo era todavía un espermatozoide y señores un DGC en ese tiempo Amet recibir un soborno o tú intentar sobornar un DGC era más que un problema serio perdón amé en ese tiempo 97 Zapata ¿verdad? 96 bueno Hanley Herman el guerrillero el guerrillero aquel que llegó con Camaño fue quien fundó la Amet en ese entorno y eso funcionaba tan bonito tan precioso tan hermoso con la creación de la onza un carril expreso que dijo todo el mundo llegamos a Nueva York el que no había viajado a Nueva York lo estaba viendo aquí en Santo Domingo señores tanto que se ha desprestigiado esta DGC en estos últimos tiempos tal vez por algunos agentes que de manera inapropiada cometen algunos actos que van en desacuerdo con los lineamientos de la institución y sabemos que dentro de 4 mil o 3 mil agentes unos cuantos tienen que hacer su lío claro y que no son legales claro yo pienso que los que los buenos son más lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido lo mismo pasa en la misma policía nacional en los mismos cuerpos castrense ejército fuerza aérea y armada no podemos juzgarlo a todos ahí hay gente seria ahí hay gente con ruedos en los pantalones con buenos zapatos puestos gente muy seria que yo conozco de manera personal para que 2 o 3 sinvergüenzas y charlatanes tengan que venir a ensuciar el nombre de ciertas personalidades que han echado una vida por completo tratando de mantener una institución como son aquí las policías los cuerpos castrense en este caso también la digest para venir a echarla por el suelo por 2 o 3 personas que no merecen ni siquiera estar dentro de una institución oye Junior el conductor iba por la Leopoldo Navarro con 27 de febrero el pasado lunes y él tenía una placa de exhibición entonces para no ser remolcado el agente le pidió para la cena ok y al no tener efectivo el agente le dijo bueno mira mi cuenta es esta le pasó una cuenta y parece que hubo una transacción ahí del dinerito evolución tecnológica exacto si por eso te dije que la tecnología viene si la tecnología viene a tener muchas muchas altas y muchas lo malo es que eso queda registrado porque inmediatamente usted hace una transferencia a una cuenta bancaria pues le sale el nombre del encargado de la cuenta del dueño de la cuenta mira dieron por finalizada la búsqueda de personas que podrían haber estado con vida aún luego del impacto de este carguero este barco carguero en el puente de Baltimore un puente histórico y lo importante bueno hasta ahora unas seis personas que se presume habían pero vamos a ver si Dios mediante o más adelante no aparecen ojo esa persona está en algún lugar o algo porque lo ocurrido allá en este puente un puente histórico si porque eran trabajadores han declarado héroes a las personas que se percataron de que la embarcación podría haber impactado el puente y pararon el tránsito porque ustedes se imaginan este puente lleno de vehículos o en una hora pico el presidente Joe Biden dio la orden de inmediato de que se reconstruya el puente se habla de que la reconstrucción de este puente su mayoría o mayormente hecho en metal podría superar los mil quinientos millones de dólares señores ¿cuánto puente hacemos nosotros en República Dominicana con mil quinientos millones de dólares? nosotros hacemos puente hasta sobre un arroyo río o cañada aquí con mil quinientos millones de dólares sin embargo faltan algunos ahí sobre el río Osama e Isabela que no podemos cruzarlo ni en Yola a veces hermano hasta el río arroyo y cañada nosotros somos un puente de aquí a Puerto Rico con ese dinero y no nos sobra tú te imaginas ese puente pero bueno señores lo que yo te tengo es una invitación ¿para dónde mi amor? hoy miércoles santo hoy miércoles santo a que busquemos nuestra super retucana el avión de tierra y nos vayamos desde aquí hasta Constanza luego de Constanza lleguemos a San Francisco de Macorís en esta super retucana recordándoles a todos ustedes que tenemos este nuevo modelo Sanja el cual le ahorrará dinero a su bolsillo hasta en el combustible puede conseguirlas a través de distribuidora automoto préstamos oriental Ramírez estamos ubicados en San Pedro de Macorís con sucursales en Higüey a Tomayor Boca Chica Bonao y San Juan llámanos a los teléfonos 809-246-6630 y 809-246-8383 Super Tucán el avión de tierra mire esa pata yo tengo una queja ay Dios mío para esta fecha para esta fecha Melisa Santos yo pensaba que Melisa me voy a traer habichola con dulce no yo pensaba lo mismo del productor mi amor me quedé con el antojo esa promesa esa promesa la hizo Ericko no yo así es bueno mientras tanto aquellas personas que nos sintonizan desde Estados Unidos a Europa desde donde se encuentre disfrutando a través de Telemicro internacional viene para la República Dominicana no tiene vehículo te tengo la solución Johanny Rent a Car ahí estamos esperando por ti desmontándote de ese avión si tú llegas por el aeropuerto de las Américas ahí mismo en Ruta 66 está Johanny Rent a Car puedes seguirnos en redes sociales como arroba Johanny rayita abajo Rent a Car no importa por cual aeropuerto llegas nosotros te llevamos el vehículo hasta donde estés síguenos en arroba Johanny rayita abajo Rent a Car esperemos las fotos en bikini mira que planes tienen ustedes chicos para esta Semana Santa el bikinazo de Melissa y Oriana el lunes solo si subo un TVT tú quieres esa foto esta vez yo solamente voy a ser espectadora desde mi dulce hogar ustedes van a ser las figuras estelares así que lúzcanse vamos a unos breves comerciales y ya volvemos con más ¡ay! ¡epa! el día internacional del teatro esa foto la subí a propósito de eso así que aprovecho para felicitar a todos aquellos que se dedican a este arte a esta disciplina hermosísima felicidades en el día internacional del teatro a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor momento de actualizarnos en el arte y el espectáculo llega con nosotros Joel Ramírez bienvenido corazón así es muy buenas noches buenas noches Melissa y Oriana hermosas como siempre gracias conmigo no hay esa discordia de Santi no 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 miren como tú dices Melissa siempre las informaciones del showbiz del entretenimiento nunca se quedan atrás muchas informaciones en este miércoles Santos y yo vamos a iniciar con una información que yo digo Melissa esta tendencia de meterle al bloque en los programas en los medios de comunicación yo creo que sí yo creo que sí y esta vez pues estuvo a cargo de hay algo que está muy viral y es de Tamara Martínez que arremete contra Sandra Berrocal de un comentario que hizo Sandra Berrocal ya hace unos días atrás pero como amenazándola y diciéndole como que cuidado con ella y que se esté como tranquilita lo que entonces Tamara arremete y le dice la llama la insulta la califica de bruta estúpida y hasta una Yulisa que también se ha vuelto tendencia que queremos todos saber quién es Yulisa entonces qué le parece mejor vamos a escuchar lo que pasó en esta tertulia que yo diría que ha sido sí 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 vamos a ver qué fue lo que dijo y qué dijo Tamara a Sandra ella puede hacer lo que ella quiera pero que conmigo no se meta que quiere tocar una teclita mía nada más estoy esperando que toque esa tecla para que ella vea que el diablo se va a morir vas a revivir tres veces está bien que tú eres una mardita loca pero bruta mi amor como tú sola porque metete conmigo ay a una mujer que no le importa nada tú teniendo tanta vaina sucia y asquerosa porque tu vida mi amor tu vida es asquerosa tu vida es sucia yo quiero que tú me saques la cola completa porque yo te voy a tocar todas las teclas del piano yo sé cuáles son los padres de mis hijos salúdame a Yulisa ay 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 do re mi fa sol la cima atención Yulisa bueno lo que hay yo creo de mi parte es recomendarles verdad que vamos a la paz mejor vamos nosotros a volver como a esos tiempos vamos a volver a esos tiempos donde la comunicación era de querer expresar lo bonito lo bello y lo elegante entonces yo creo que en estos momentos no estamos pensando en nada vamos a aconsejarle que a ver si ellas pueden resolver esta situación para que no llegue hacia más porque cuando se vaya a lo personal yo creo que entonces es un tema muy complicado si llega más que ahí ya tú sabes que se pongan una querella pero como tú ves o sea Tamara Martínez como ella dice que tiene que perder porque todos hemos visto la trayectoria de Tamara Martínez también Sandra que se ha montado en estos de los views pero yo creo que hay que tener un poquito de control vamos a cambiar de tema y si vamos a hablar ahora de una artista que de verdad que si está de controversia pues ha enganchado con todo su público como siempre con la buena música que hace y es la colombiana Shakira porque Shakira precisamente ella pues en su nueva producción ha hecho pues mira esto fue lo que pasó en el día de ayer precisamente en Times Square exactamente donde ella hizo un concierto gratuito para todos sus seguidores y eso se convirtió viral la gente pudo disfrutar pero que bella esta Shakira Dios mío yo creo que si verdad que bella que espectacular a esta artista así que la controversia y todo como que le ha ido bien claro pero ella ha sabido manejarla su controversia totalmente totalmente que si Shakira pues eh ahí se la lució los espectadores disfrutaron de este concierto recordarles que recuerden ustedes que Shakira desde el 2018 no lanzaba un disco y con este como que se le ha lucido claro mira como estaba todo en New York precisamente en la calle 44 45 fue que pues durante una hora pudieron disfrutar toda toda su gente de este concierto así es que desearle verdad lo mejor y que siga así cosechando todos los éxitos que siempre sabe hacer la colombiana para todo su público del mundo mira vamos a cambiar de tema y hay una fotografía que yo tengo cuatro talentos de nuestra república dominicana ahí que me la pongan en pantalla porque sí que es verdad que se está hablando mucho de siempre nuestra empresa telemicro es como que de generar mucha información a mí me encanta porque de telemicro se habla todos los días y yo voy al rancho así siempre siempre esta empresa siempre inspirada en llevarle buen contenido en hacer cosas para todo su público que por tantos años y a la gente le interesa yo no he visto eso señores honestamente en ningún otro canal exactamente yo creo que a la gente le interesa lo que sucede aquí la gente está pendiente entonces miren esas cuatro fotografías que están ahí en pantalla que ustedes vieron es porque algunos de esos talentos ya Sandra la tenemos aquí pero no sabemos si va para otro programa o qué está también Amelia Alcántara está Denise está también Caro Brito porque en la calle ya se hablan muchas cosas pero vamos a ver qué pasará al público que si esté bien pendiente no, 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 no bueno, bueno yo no me la voy a jugar tú sabes por qué porque yo sé que lo que hace telemicro es cosas buenas como le dije para toda la gente y el lunes mira ya desde el lunes primero iniciando el mes de abril ya cuando pase toda esta semana mayor pues vamos a tener contenido de calidad vamos a tener cosas buenas y que ustedes lo podrán disfrutar no, pero es que ya ya es público realmente no, muchachita espérate tú trabajas aquí tranquila que es público Oriana no, tranquila pero lo que es público mira Melisa yo te atrevo a decir que lo que es público espérate Joel que no tenemos tiempo tenemos que ir para boca chica escucha, escucha lo que es público lo que es público a ver si tú te la juegas tú que eres muy tiene que jugártela también vamos a ver lo que es público es que una de esas figuras que están ahí si estará aquí con nosotros en grupo telemicro ver que sí Oriana en breve el Ken este que está aquí en Echando el Pulso continuamos A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas del Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor y con este gesto y con este gesto oíste, ya está bueno, por ahí viene el medio abril y aquí hay cambio, así que mira es de del lunes, pero ya, mira Santi mira Santi, yo estoy ansiosa de ver si es verdad que tú te vas a ir al otro programita yo quiero ver, es que tú nos vas a dejar, yo quiero ver donde Erick me ponga, yo estoy, donde Erick, a Erick lo sacas de ese paquete amor buenas noches, como siempre, para mí es un placer compartir con ustedes chicas, Oriana Falla, Melissa Santos y ese público que siempre nos espera, verdad, para esas informaciones en tendencia, vamos rápido, mira hay un flujo masivo ya de dominicanos que van a los pueblos ya desde el día de hoy yo me voy hoy para San Francisco, que observan las paradas de transporte un flujo de dominicanos bastante importante y va a coger carretera Melissa, claro, voy para el nuevo con precaución, miren, hay un video las condiciones del clima es importante, verdad, para este fin de semana y es que vemos ahí unas fuertes olas en Sosúa, Puerto Plata principalmente en la costa norte del país se están produciendo estas fuertes marejadas por una baja presión vemos ahí en pantalla y las personas que se van a trasladar a la parte norte del país, que tengan precaución por las fuertes olas y esperemos que el COE vemos ahí en pantalla el aire polar que a partir de esta noche y hasta el martes 2 de abril ay que rico hasta el martes 2 de abril ay Dios mío se va a mantener ya el miércoles entra el calorcito otra vez propio, verdad ay pero que rico voy a dormir hasta tarde estos días y exactamente unas temperaturas bastante agradables y no va a haber lluvia este fin de semana y es una ideal, verdad para los vacacionistas tenemos también vamos inmediatamente con yo no sé qué tú sabes que las habichuelas con dulce tienen algunos efectos no sé porque no pude comer algunos efectos secundarios vamos a verte video ¿qué pasó ahí? no, no, se tiraron un poco voy a traer que le dice bien ¿quién fue esto? ¿tú eres tú que te lo tiraste? no, ¿cómo yo? yo estoy aquí adelante ¿a ustedes dios más? yo estoy aquí adelante ¿qué están aquí adelante? no, está para atrás está para atrás está para atrás está para atrás eso es por cada desayunándose abichuela con dulce voy a, espérense voy a hacer esta pregunta y la voy a hacer porque ella misma ella misma porque no quiero que le anden metiendo al bloque conmigo ha dicho eso públicamente ¿será que Sandra iba ahí? ¿por qué? Oriana, juégatela juégatela yo me entendí ¿será que Sandra iba ahí? un momento ¿por qué tú dices eso? porque ella se ríe de eso Sandra Berrocal no, Sandra Berrocal se ríe de sus pedos miren cómo arrancó la Semana Santa en Río Papayo en el municipio del factor en la provincia de María Trinidad Sánchez vamos a ver en pantalla este video miren ahí en pantalla lamentablemente a tiros esto ocurrió iniciando ya esta semana me hacen llegar este video tú sabes que el alcohol con el fentanilo anda acabando con la humanidad Santi tú no tienes prueba de eso y le están dando vuelta al diablo y miren cómo ¿vuelta a quién? al diablo Dios mío no hay Semana Santa ¿sabes lo bueno que usted pasase la Semana Santa acotado en su casa? en tu casa en una ponchera el diablo hace mucha pretencia que todo sale es que tres vasos de romo se vuelve loco a cualquiera miren hay otro video señores en Semana Santa esta Semana Santa yo creo que no está en la Biblia claro que sí no esta no porque miren el siguiente video como estas dos damas comparten al parecer su conocimiento del joven santo frente a la entrada del limonal en Baní miren esto dale audio las profesionales en otro video también parece luchadora profesionales de la WWE porque es que no hay forma vamos a ver el siguiente video también que me hace llegar a través de las redes sociales ocurrido también en Baní no entiendo que es lo que está pasando con las banilejas no sé porque las banilejas tienen como ese aire de violencia no todas exacto como quien Ángela bueno si es de Baní y es un excelente ser humano hay excepciones pero no entiendo que es lo que está pasando últimamente en Baní que las mujeres en Baní se están jalando los moños miren ahí en pantalla las imágenes pero un suple fue un suple yo te digo lucha libre lucha libre profesional miren dos hombres en un gimnasio aquí en Santo Domingo se fajaron también por una mujer oye en un gimnasio fajarse por una fémina esto es grande en una una de las cadenas de gimnasio más populares en estos momentos aquí verdad en el gran Santo Domingo al parecer una le estaba mirando a otra parte del cuerpo miren ahí en pantalla las imágenes como se bajaron se jalaron los moños los hombres si los hombres por una mujer porque al parecer alándose los moños al parecer miren ahí en pantalla al parecer uno le estaba mirando mucho a la mujer mientras la estaba entrenando y ahí vemos ahí le estaba dando bicitrice y ahí se fueron al bollo tenemos también miren este video en la avenida John F. Kennedy con dirección hacia el expreso quinto centenario miren como es que está República Dominicana eso está fuera de control yo quiero saber exactamente donde está la autoridad porque eso se está cayendo eso fácilmente le provoca y miren este otro en la 27 con doctor de Fiyo yo no sé que es lo que está pasando en nuestro país hasta cuando y yo no sé si la DGC están viendo Netflix en los cuarteles en los cuarteles miren este otro otro video en Mao en la provincia de Valverde hasta la placa se está desintegrando miren parece que se lo comieron los ratones ya tú sabes que peligro parece un anafe un anafe con media goma y la placa ya ustedes saben que peligro otro video también dos hombres vestidos como técnicos de una empresa distribuidora de luz vemos ahí en pantalla pues asaltaron este comedor en el municipio en el sector Mano Guayabo en el municipio de Santo Domingo Oeste miren como sacan la pistola vestido de técnicos de este vemos ahí en pantalla las imágenes como se han hecho virales y como Pedro por su casa este hombre se robó dos laptops en el sector de los almirantes el admirante en Santo Domingo Oeste también lo bueno es del caso de que él se devuelve a buscar los cargadores se le olvidó de la laptop se le olvidó al dueño se le olvidó entonces yo no entiendo como que los candados están de lujo porque tres puertas y ninguna tienen candado yo no entiendo como el dominicano como siempre ahora le van a poner seguro ahora le van a poner candado luego de que le roban ya vi después de que le roban tenemos el top 5 vamos con el top número 1 rápidamente en pantalla estos ciudadanos que denuncian un supuesto abuso policial en Villa González miren ahí en pantalla las imágenes este enfrentamiento había batazo y todo pero ahí hay policías y civiles policías y civiles exactamente ahí vemos ahí en pantalla las imágenes tenemos también el top número el top número 2 el ministerio verdad vemos ahí en pantalla el Mirex suspendió suspendió la cancillería suspendió a este vicecónsul en Haití por investigación de abuso a menor de edad miren ahí en pantalla el ministerio público está realizando una investigación en relación a una denuncia sobre un sobre un supuesto abuso contra una menor de edad que involucra a Rafi Joel Pérez Holguín este vicecónsul que estaba nombrado exactamente en Haití tenemos el top número 3 en pantalla bueno esto si está fuerte menores de edad manipulando armas de fuego se filtra este video a través de las redes sociales vamos a ver esto pero ese niño no debe de pasar ni siquiera los 14 años Santi por la imagen o sea podemos observar que entonces donde están los padres de ese porque ustedes saben el futuro el futuro de ese menorcito un delincuente porque no hay de otra bueno el futuro no ese es su presente miren eso ese es su presente yo espero que el que grabó y los padres de ese niño estén presos estén presos y no me vengan a mí ahora que es un experimento social porque eso es increíble porque ahorita sale como un terrorista a las escuelas públicas y no hay ningún tipo de 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 sanción contra esto tenemos el otro video viral también se derrumba la verja perimetral en una residencia en el distrito nacional en el residencial Amapola miren en pantalla afortunadamente en el siguiente video no se reportan personas lesionadas por el colapso de esta de esta verja perimetral en este residencial miren ahí en pantalla el video viral que sea en las redes sociales miren como se derrumba todo wow increíble Dios mío tenemos el top número 5 ya para finalizar apresan a un hombre acusado de cercenar de cercenarle la mano a otro con un machete por una discusión de 400 pesos la humanidad señores esto 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 Melisa y Oriana esto está perdido Santi Contreras echando el pulso los cajules como siempre que más que más que más posando y posando 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 mi bebé adiós bye hasta Música 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 ¡Gracias!